El tiempo pasan pronto y todo, y todo, ya es un lugar Pasa, 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 pásame, paso mal, por favor, caminando Pero no es amor, pero no es amor No te dejaron en la ciudad Él ya se dejó, y todo, ya es igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero no te vuelves de esta noche y nada más Ahí estaban, y están todavía los paulosos Kailax Tocando en su regreso, como les prometimos, el programa de...